Los preparativos para una boda se dan con meses de anticipación, esto cuando la petición de la novia ha sido de manera respetuosa. En todos los procesos, los padres y los padrinos de ambos novios se hacen presentes para sellar el compromiso, el cual durará toda la vida. Ana y Iván han sido novios desde hace 5 años, ambos profesionistas y con la firme intención de formalizar su relación, decidieron acudir a las tradiciones de su pueblo para hacer legal su unión ante la sociedad zapoteca. Las fiestas de la boda pueden durar días, esto entre los preparativos y las ofrendas entre familias, pero son 3 días los que marcan la pauta de la celebración. En la fiesta se hacen una serie de rituales, los cuales lucen por el esplendor y alegría de ambas familias. El baile comienza con el brindis y los buenos deseos al lanzar la copa. Al paso de unos minutos, el Shuana invita a los novios, padres y padrinos a bailar el Medio Shiga, un son donde el mayor domo de la fiesta interpreta versos alusivos. Los padrinos, los padrinos aquí presentes, unidos siempre nos quieren ver, los deseos de los padres, dulce, ardientes, contentos, cariñosos. Terminado el son, los novios se disponen a bailar Morir por tu amor, un vals escrito por el coronel Belisario de Jesús García, un luchador de la revolución mexicana. La música ha perdurado desde entonces y es el mismo que acompaña a los familiares que bailan con la pareja, deseándole lo mejor en su futura vida de casados. La cola de la novia, un baile pícaro donde las mujeres danzan alrededor de un arco hecho con la cola del vestido de la novia, sostenido por el esposo, ambos parados en una silla, con el ritmo del cha-cha-cha. La entrega del ramo es el momento de mayor emoción, en la tradición ismeña se acostumbra taparle los ojos a la novia, a su alrededor las chicas que están en edad de casarse, hacen una rueda movida de un lado a otro por el ritmo cadencioso de la música. Con la confusión del baile, la novia debe decidir al azar quién será la próxima en desposarse. El son de cooperación es cuando el dinero cae al jicapézle de los esposos. Cada uno de los padrinos pone un billete en la frente de los novios, lo remojan con aceite y este cae al recipiente que cada uno tiene en sus piernas. En fila todos los familiares acuden a dar su afecto monetario, bailando con un jarrito en mano, el cual según la tradición deben romper en frente de la pareja como símbolo de felicidad. Al mismo tiempo, el shuana tira dulces en su olla adornada de blanco y es cuando la gente baja de la enramada ollas con dulces, las cuales han servido de adorno. Un desborde de cerveza, tequila o mezcal se hace con el baile de la botella, donde los amigos del novio lo hacen beber a modo de despedida de la vida de soltero. El tercer día es interesante por la expectativa de la prueba de la virginidad. La fiesta de la lavada de ollas o el recalentado es cuando el novio hace saber a la familia de la novia que él ha sido el primero. Esta es una de las tradiciones con más colorido y esplendor en el Istmo de Tehuantepec, ya que resalta el matrimonio y la familia como un pilar importante de la sociedad. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.